Si a esta hora nos trasladamos a la Asamblea Nacional con información relevante a esta hora, veamos. Desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional cuando inicie el abordaje a la agenda aprobada por la plenaria parlamentaria para ser desarrollada durante la tarde del día de hoy. El primer punto a debatir será la primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley del sistema de justicia y será el diputado Diosdado Cabello, ya posicionado en la tribuna de oradores, quien explique a la plenaria parlamentaria cuál es la exposición de motivos y alcances de este proyecto de reforma que está siendo planteada por la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Jorge Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias por permitirme estar aquí en esta sesión y tomar el derecho de palabra, compañeras vicepresidentas de la Asamblea. Iris, Juanesa, un saludo. Compañeras secretarias, igual un gran abrazo, mucho afecto para ustedes y toda su familia. Nos corresponde hoy, compañero presidente, compañeros, compañeras, colegas, diputados y diputadas, seguir con un tema que ya hemos venido trajinando en los últimos meses. Nos referimos nosotros al tema de la revolución judicial, una tarea impuesta por el jefe de Estado según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para una revisión profunda del sistema de justicia. Nosotros cuando estuvimos aquí, en la primera oportunidad hablamos de tres niveles, ¿no? El primer nivel tenía que ver con el hacinamiento en los recintos carcelarios, tanto los temporales como los recintos carcelarios definitivos. Hoy día, nosotros podemos decir, cuando recibimos esa misión, había cerca de 40 mil venezolanos en los recintos temporales, que por alguna razón u otra tenían retardos procesales, no se les había abierto el juicio, distintas causas. De esos casi 40 mil, hoy día más de 29 mil han sido atendidos sus casos con medidas sustitutivas. Libertades en los casos donde se estaba cometiendo una injusticia y los recintos, de manera preventiva, han ido venciendo el hacinamiento. Han ingresado otras personas por distintos delitos y nosotros seguimos haciendo el trabajo. Esa primera fase la hemos venido cumpliendo y es constante, además muy dinámica, cambia, ¿no? Primero, luego era el cuerpo de leyes del sistema de justicia. El cuerpo de leyes del sistema de justicia, ya voy a hablar sobre ese tema. Y el tercero tiene que ver con la reestructuración de todos los entes que forman parte del sistema de justicia. No podíamos nosotros ir a la reestructuración de los entes con el sistema de justicia funcionando exactamente igual. Yo hago el símil, pues, entre alguien que puede ser extraordinario, extraordinario, el mejor o la mejor en su área. Y la ponemos en un sistema que tiene fallas, esa persona probablemente va a tener dos opciones al final. Una, mimetizarse con lo que hay, al ver que no puede hacer nada. La segunda es irse, irse y abandonar la lucha. En ambos casos el sistema quedará igual. No va a ocurrir absolutamente nada y el sistema seguirá funcionando de manera incorrecta. ¿Cómo corregir eso? Bueno, nos está llegando el momento. Cuerpo de leyes, hemos ido aprobando nosotros una serie de leyes. Y nosotros, esta Asamblea Nacional, dirigida por el hermano Jorge Rodríguez, ya ha aprobado 10 leyes referentes al sistema de justicia. Y eso no se hace solo, eso es el trabajo de los diputados y las diputadas aquí presentes. Primero, la ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. Dos, ley orgánica de reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Tercero, ley de reforma de la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales. Cuarto, ley de reforma del Código Orgánico de Justicia Militar. Quinto, ley de reforma del Código Orgánico Penitenciario. Seis. Sexto, ley de transparencia y acceso a la información de interés público. Séptimo, ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Estatuto de la Función Policial. Octavo, ley orgánica del amparo a la libertad y seguridad personal. Noveno, proyecto de ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Décimo, ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Hemos ido avanzando. Y hoy, nuestra presencia aquí tiene que ver con solicitar y entregar ya la propuesta de ley, la reforma de la ley del sistema de justicia. Del sistema de justicia. Esa ley del sistema de justicia no va sola. No. Luego de esta ley, nosotros tendremos que ir un poco más adelante y tendríamos que ir a la ley de carrera de los funcionarios del sistema de justicia. Luego, iríamos al código de ética de los funcionarios que forman parte del sistema de justicia. El sistema de justicia no solo son los jueces. Ustedes lo saben, pues. Y ustedes, además, hemos estado aquí todos cuando le dimos el valor y el peso a la Inspectoría General de Tribunales y a la dirección de la Escuela de la Magistratura. Ambos. Entonces, forman parte de este conjunto de leyes de la revolución del sistema judicial, la aprobación de la ley orgánica de la Inspectoría General de Tribunales y también la ley orgánica de la dirección de la Escuela de la Magistratura. Es un paquete completo. Por cierto, ustedes saben, nuestra Constitución establece que el sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, artículo 253, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la Administración de Justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio de la función. El último detalle, pareciera que es quienes pueden ejercer el derecho como defensores de alguien, ¿no? Convertirse, yo soy el abogado defensor, en otros países eso es delicadísimo. Necesitan una autorización en algunos países, hasta federal, para ejercer el derecho y defender, por ejemplo, un narcotraficante, un asesino. Aquí en Venezuela, no, y cualquiera monta un bufete, se asocia con uno, se asocia con el otro y ahí van, y ahí van. Y ustedes saben lo perverso que ha sido este sistema que en la Cuarta República, nadie se siente ofendido por esto, por favor, pero en la Cuarta República las leyes que traían antes esta Asamblea Nacional no las hacían ni diputados ni diputadas, las hacían las grandes corporaciones de la mano de los bufetes. Eso no es mentira, es una gran verdad. Las leyes, desde que llegó la Revolución Bolivariana, las hacen los diputados y las diputadas por mandato del pueblo. Es una gran diferencia, ¿ves? Entonces, visto el sistema, nuestro país es un gran sistema. Estoy seguro que todos entendemos estas terminologías porque se usan a diario, ¿no? Es un sistema, esta constitución es un sistema, está, sistema de la patria completo. Tiene subsistemas, podemos hablar del subsistema de justicia, o el sistema de justicia, dentro de este gran sistema, que tiene esos componentes. Ministerio Público, tiene los órganos de investigación, la Defensoría Pública de los Penados. Nadie puede sentirse que esto es una ley contra alguien en particular. El que crea eso es parte del viejo sistema. El viejo sistema se lo comió por dentro. Esta propuesta nosotros la hacemos en el espíritu de lograr que el sistema de justicia, como un todo, comience a funcionar, voy a repetir esta palabra, en función de la justicia, y no en función de intereses, de grupos, de empresarios, de poderosos, de los que pueden pagar y los que pueden tener influencia. La próxima semana nosotros vamos a presentar, por ejemplo aquí, vamos a presentar la semana que viene, el informe de la comisión que investigó el caso de Guatire. Yo creo que es una muestra clara de cómo el sistema es un sistema con terribles fallas. Las personas con una carta agraria, con todo cubierto legalmente, con títulos de su tierra, entregado por el organismo que compete la entrega de los títulos de tierra, son atropellados por alguien que fue electo a un cargo de elección popular. En este caso, un alcalde. Utilizando para ello, para ello la policía del Estado, pero amparado en, mejor dicho, amparado no cumpliendo instrucciones, de un empresario. Ahí está. Ese es el sistema que no hemos logrado sacarnos. Bueno, esta asamblea tomó el caso de una investigación y nosotros estamos empeñados en llegar hasta el final que haya justicia. Que los campesinos que viven en esa parcela allá en el municipio, salud, en el municipio, por si acaso, ¿no? PCR con usted. ¿Qué? Los campesinos que viven allá, que hoy día el gobierno nacional los está atendiendo de distintas maneras, se han reconocido los daños que allí se ocasionaron y que los responsables vayan antes de la justicia. Llámese alcalde o llámese quien sea. Es el sistema de justicia que debe funcionar. Ahora, tal como está, ese sistema de justicia iba a meter preso al campesino. Lo llevaron preso y lo tenían preso el campesino porque el sistema no está funcionando. El sistema político venezolano de la época punto fijista, los sistemas necesitan una vía de escape siempre, que es la autorregulación. de los sistemas. Si eso no existe, colapsa el sistema. Colapsa, explota, revienta. No hay forma de detener eso. El sistema punto fijista no tenía ninguna vía de escape. El pueblo encontró una el 27 y 28 de febrero del año 89. ¿Y cómo resolvió el sistema ese problema? Aplomó. muertos por todos lados. Luego, el propio sistema generó una vía de escape que se llamó Hugo Chávez Frías. Y se llama Hugo Chávez Frías. Fue lo mejor que ocurrió inclusive para el régimen de punto fijo. ¿Por qué? Porque aquí estuviéramos en una guerra nosotros. De no haber aparecido Hugo Chávez. Se convirtió en un bálsamo para los pobres. Y abrió las puertas y le dio voz a los que jamás habían tenido voz. Así es el sistema de justicia. No funciona. Cuando aquí había 40 mil personas en las cárceles preventivas sin justicia, algo está ocurriendo mal. Yo repito, aquí nadie puede asomar que el tema es contra él o contra ella. No, no, no. Es el sistema que no funciona. Cuando nosotros vemos que en Estados Unidos un niño de 18 años es un niño porque es un niño si no, pregúntese el que tenga hijos de 18 años si no lo ve como un niño, pues, se va y agarra un arma y asesina a 21 personas. Lo más fácil es echarle la culpa al niño. No es el niño, es el sistema que no funciona. Es el sistema que no funciona. Por eso se ven aberraciones en decisiones de tribunales. Por eso se ven inocentes presos. Por eso se ven culpables convertidos en víctimas porque el sistema no funciona y no tiene cómo regularse. Llegó la hora de regularse. El Poder Legislativo Nacional tiene esa función. Tiene esa función y le ha tocado esta honorable asamblea llevar esa batuta. Esto no es, lo dijimos aquí la primera vez, esto no es una tarea personal, esto es una tarea de esta asamblea. Y sintámonos en verdad, compañeros y compañeras, orgullosos de la tarea que vamos encomendando porque la vamos a cumplir. La vamos a cumplir. Nada nos va a detener. Al final, nuestra obligación, compañero presidente, es decirle a usted, compañero presidente, misión cumplida. Hemos aprobado todas las leyes, hemos reestructurado el Poder Judicial, hemos revisado los currículum de todos los jueces y todos los fiscales del Ministerio Público y los que hoy ejercen son ciudadanos que cumplen con lo establecido en la ley. Y creo que así debe ser, un sistema de justicia que de verdad funcione. Nosotros hemos hecho este trabajo y le hago un reconocimiento a los diputados y diputadas que han estado allí en silencio, sin bulla, sin escándalo. Pero hoy día podemos ver los resultados. Que se hayan aprobado diez leyes que vamos a presentar en los próximos días. Esta de hoy más cuatro leyes, ley de carrera del funcionario, del sistema de justicia. Código de ética del funcionario del sistema de justicia. Somos nosotros los que lo podemos hacer. No lo puede hacer nadie más. Por eso, señor presidente, yo quiero presentar ante esta Asamblea Nacional para que sea sometida al debate necesario, a la discusión necesaria y a su aprobación con todas las observaciones que sea posible. Y además invito a todos los diputados y diputadas, chavistas o no, a incorporarse a la discusión de este tema. A acompañar la aprobación de esta propuesta que sin duda va a servir para que Venezuela tenga el mejor sistema de justicia del mundo entero. ustedes verán que nos vamos a sentir orgullosos dentro de poco de tener el mejor sistema de justicia. Un sistema de justicia que sirva para hacer justicia, que no sirva para los intereses de nadie. Entonces, señor presidente, esa propuesta ya entregada por las vías establecidas por Secretaría de este proyecto de ley, le pido para que sea discutida y de acuerdo a las prioridades de esta honorable Asamblea se ha incluido lo más pronto posible para su aprobación definitiva en segunda discusión. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¡Que viva la patria! De esta forma culmina la intervención del diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión Especial para la Revolución de la Justicia, quien el día de hoy ha realizado la exposición de motivos en torno a la primera discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley del sistema de justicia. Tiene la derecha de palabra el diputado Oscar Rondero. Buenas tardes, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. En nombre de la bancada de la Alianza Democrática de Oposición en esta Asamblea Nacional nosotros vamos a acompañar con nuestro voto y con nuestra opinión el proyecto de ley de el sistema de reforma de la ley del sistema de justicia. Consideramos que es motivo de patria, es motivo de causa de patria acompañar este proyecto de ley como hemos venido acompañando el proceso de revisión del sistema judicial a través de la Comisión de Revolución Judicial como lo hemos acompañado con el concurso de nuestros parlamentarios en la Comisión de Política Interior en cada uno de esos operativos orden diputados orden orden adelante diputado rondero en cada uno de esos operativos de deshacinamiento han estado presentes también los diputados de la oposición venezolana acompañando esa revisión del poder judicial la revisión de ese ministerio público que aún está por ponerse al día la designación de ese ministerio público tenemos pendiente también la designación de la defensora pública general que acaba de ser asignada magistrado del Tribunal Supremo de Justicia creemos que hay que seguir veíamos el debate desde el Parlamento venezolano de Justicia